Dime el nombre de tres grupos muy famosos Bukis, Temerarios y Broncos ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Oye! Eres una niña muy culta, ¿eh? ¿Te gusta mucho esa música? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi mamá la pone mucho ¿Ah, sí? Sí Órale, entonces sí sabes de música Sí ¿Te gusta Peso Pluma y Karol G y esos? No ¿No? No ¿Y eso por qué? Tocan muy feo ¿Sí? Sí Órale, responde buenas preguntas y te doy 500 pesos Sí A ver ¿Cuáles son los continentes de la Tierra? Europa, África, Asia, América Ajá Y Ursanía Ajá, bien, eso es todo ¿Cuáles son los cinco sentidos que tiene el cuerpo humano? Del sentido de olfato, sentido del gusto Ajá El sentido del tacto Ajá Y el sentido de vista Eso, muy bien, eso es todo ¿No te llamas? Ashley Ashley ¿Ashley? Oye, qué bien, sí sabes mucho Sí, gracias Sí, eso A ver, te voy a dar 500 pesos Ahí está, mira Gracias Eso Si me contestas bien, te regalo 500 pesos Ok ¿Sale? ¿A través de qué órgano respiran los peces? Eh, las branquias Eso Bien, bien, bien ¿En qué ciudad se encuentra la Torre Eiffel? La Torre Eiffel ¿Dónde me vas a llevar? ¿Dónde me vas a llevar? París ¿A dónde te vas a llevar a tu mamá a París? Ah, obvio, obvio Ah, eso, eso es todo ¿Cuál es el resultado del 9x9? 9x9, 81 Eso, bien, eso, bien Ahí está su mamá echándole porras Eso, bien Una más, una más ¿Sale? ¿Por dónde sale el sol? Eh, este ¿Por el este? Bien, bien, bien Dale, ahí está ¿Cómo se llama el lugar donde se escriben las notas musicales? Las notas musicales Eh, pentagrama Eso, bien Eso es todo, eh Es el único que va respondiendo más ¿Cuál es el río más largo del mundo? Eh, Amazonas Eso, bien Eso A ver ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? ¿Qué? Equilátero ¿Cuál? ¿Cuál? El triángulo equilátero Eso, bien ¿A poco si eres muy inteligente? Tu mamá Tu mamá debe estar bien Con esta Terminamos, ¿sale? ¿Cuál es el país más grande del mundo? Eh Rusia ¿Eh? Rusia Eso, bien Bien, chido Te acabas de ganar 500 barros Ahí está Gracias ¿Vale? Ahí está Órale Chido Este muchacho me llena de orgullo Son unos niños muy inteligentes Sí, sí ¿Sí? Sí, es mi orgullo Es mi orgullo Sí, dice que la va a llevar a París Sí Sí Pero luego Promete que la vas a llevar a París Sí Órale, ¿pero seguro? Sí Ese es un verdadero hombre Vamos a preguntarle a la quinceañora a ver si nos responde estas preguntas Oye, ¿me dejas hacerte una entrevista? Si me contestas bien, te regalo que yo te paso Ok Agarra una ¿Cómo elaboran las plantas su alimento? Fotosíntesis Eso, bien Eso Tres, tres preguntitas ¿Cuál es el sinónimo de alegre? Feliz Sí, 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 sí Eso, bien Una más, una más Una más ¿Cuál es el río más largo del mundo? Amazonas Eso, bien Eso, bien Te acabas de ganar 500 pesotes Ahí está, mira Ahí está, mira ¿En serio hoy es tu cumpleaños o la hiciste después? No, mañana es mi cumple Ah, órale ¿Quién es el padrino? Ahí está el padrino Ahí está, miren Se acaba de ganar 500 pesos Es muy inteligente Su hija Sí Nada más que nos invite a la fiesta, ¿no? Ay, es cierto ¿Cómo te llamas? Amanda Amanda Sí Bueno, felicidades en tus 15 Muchas gracias Eso Felicidades a todos, ¿eh? Disfruten la fiesta Disfruta tu fiesta Al rato Me invitas y nos ponemos un loquerón Ok Vamos, adiós Adiós, nos vemos Dale, pues sí contestó bien la quinceañera Me sorprendió, ¿eh? Aquí la agarramos en cortito Vamos a seguir Viendo qué tan inteligente es la gente actualmente Dale, vamos Contéstame todas las preguntas que están acá Y te doy mil pesos Cuáles son los cinco sentidos que tiene el cuerpo humano Tacto Gusto Olfato Y oído Cuatro Cuenta una No, pues no No manches, nadie puede responder estas preguntas bien fáciles No, se me fue Ah, pero ¿qué tal con el novio? No, pues estoy peor ¿Estás peor? ¿Eso por qué? Ya ves ¿Ahora? ¿Por qué no tienes novio? ¿Te dejaron o qué? No ¿O tú? Sí, yo los dejo ¿Tú los dejas? Sí ¿Eso? ¿Por qué? Porque donde hay una... No, mejor así lo dejamos ¿Por qué? ¿Por dónde sale el sol? Por el sol ¿Por dónde sale el sol? Por el cielo ¿Por el cielo? O sea, ¿qué lado del cielo? ¿Pero el oeste? No, a ver otra, otra ¿Cuál es el sinónimo de alegre? Feliz Sí, bien, bien ¿Ahí están o que no? ¿Cómo se llama el lugar donde se escriben las notas musicales? No, esa sí no me la sé ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 ¿Segura? Sí ¿Sí? Bueno, llevas dos ¿Cuáles son las cuatro estaciones? Verano, otoño Ajá Primavera, invierno Sí, eso ¿Qué música escuchas? Tipo A ver, canta una No ¡Ándale! ¡No! ¿Qué tanto te gusta? ¿Mucho? No O Vicente Fernández Ah, poco A ver, cántate una Por presumir a mis amigos las A ver, dime Tres artistas muy famosos Mexicanos Vicente Fernández Y Pedro Infante ¿Uno más? ¿Uno más? Peso pluma ¡Oh! Sí, sí, te ganaste aunque sea 500 pesos Ahí está ¡Gracias! Ahí está, órale pues Sale Si las contestas todas te doy mil varos ¿En qué ciudad se encuentra la Torre Eiffel? En París, ¿no? Bien, bien, bien ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 Sí, bien, fácil, eso ¿Cuál es el río más largo en el mundo? Y No le sé No le sé ¿Cómo elaboran las plantas su propio alimento? Tampoco se la de No manches, está bien fácil No ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? ¿Por qué te quedas así? No sé Los nervios ¿Cómo se llama el polígono de tres lados? No me sé lo de los polígonos Manches, sí es lo más fácil No me lo enseñaron ¿Cómo no? Si es lo más fácil ¿Cuál es jefe? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me acuerdo No sé que es un polígono ¿También que empezaste? ¿Por dónde sale el sol? Este ya está muy fácil ¿La otra? No ¿Tú? No Dime el nombre de tres expresidentes No manches, también que estaba empezando ¿Cómo se llaman los animales que solo se alimentan de plantas y vegetales? Este ¿Hervívoros? A ver, bro Sí, herbívoros, herbívoros Bien, bien La juventud no está tan perdida Claro que no ¿Sí? ¿Quieres contestar a un él? Sí A ver, échale ¿Cómo se llaman los animales que tienen un esqueleto? Este A ver, lo tengo en la punta de la boca A ver, a ver Los animales que tienen un esqueleto A ver, ¿cuál? ¿Cuál es? ¿Ca? Carnivo ¿Ca? No, ca La Calacas Calacas ¿Sí, calacas? Sí, claro Calacas La juventud no está tan perdida, amigos Obvio Obvio que no está perdida Obvio, obvio que no está perdida ¿Qué música escuchas, compadre? Puro Correo Tumbado Puro Correo Tumbado Sí ¿Sí? ¿Como quién? Este, como Fuerza Régida Fuerza Régida ¿Pero por qué estás temblando, compadre? ¿Por qué ando nervioso, bro? ¿Qué? ¿Te pones nervioso? Porque, no sé, bro Estoy nervioso Estoy con un príncipe, ¿sabes? Pero aquí está tu compa para tranquilizarte Tranquilo Estamos aquí con un rey, ¿sabes? Sí, con un rey Él también es un rey Pues bueno No pudiste contestarla, güey No, bro, pues La tenía en la punta, pero pues La tenías en la punta Y qué rico es tenerla en la punta No, bro Eso nunca, bro No, nunca Eso es todo, compadre A ver, díganme Cinco héroes de la independencia Les doy un quinientón Ah, cinco 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 héroes de la independencia Cinco, está bien ¿Los niños héroes? No ¿Los niños no son de la independencia, güey? A ver, tú, tú Este... Benito Juárez No, ¿cómo Benito Juárez, compadre? Es que eso hace mucho tiempo O sea, estamos en el presente A ver, dime quién ganó la presidencia mejor Ah, pues está muy fácil, güey A ver, dime Tres presidentes de México ¿No sean actuales? Antes del 2000 Antes del 2000 Benito Juárez Emiliano Zapata No ¿Santana? Ajá, Santana ¿Antonio López de Santana? No No, sí, sí No, no, ¿verdad? No No, sí, sí, Antonio López de Santana Sí, Antonio López de Santana Bueno, yo Pero, ¿quién es ese güey? Ah, pues fue... ¿Quién fue, güey? Santana, pues fue nuestro presidente Fue presidente Sí, fue presidente, güey Porfirio Díaz A ver, uno más Porfirio Díaz También fue presidente ¿Antonio López de Santana fue o no fue? Sí ¿Sí? Está mal, no fue presidente ¿Qué fue? No, sí, sí fue No se pongan nerviosos, compadre ¿Qué van a hacer ahorita? No, pues dar la vuelta Guachar, morrita Sí, ya sabes Sí, no hay niños Este, besarte con tu compa Sí, si no encontramos Sí, si no encontramos Claro Aquí estamos nosotros Eso es todo Nos damos amor Besito de compas Ah, pues claro No hay falla No hay falla ¿Por qué? No hay problema Besito de compas Vaya, pues Está bien, ¿no? Sí Andan en el cachete, ¿vale? Un besito de compas ¿Cómo se besan los compas? No, pues no se besan los compas A la distancia No, sale, bro Sale, bro Beso Dale, ahí está Les voy a dar 500 baros, güey ¿Vale? Ahí está ¿Cuáles son las 7 maravillas del mundo moderno? Más o menos Si me contestas bien Te doy 500 pesos Cristo Reventor en Brasil Eso, bien Ahí va, una La Torre de Ibel en París Eso, sí, a ver Chichen Itza en México Sí, claro Órale Petra en Jordania Órale Esa a mí se me había olvidado A ver, ¿cuál otra? El Coliseo Romano en Italia Órale Bien Órale Machu Picchu en Perú Órale, bien, sí El Tag Mahare en la India ¡Wow, órale! Se ve que sí sabes Y de todos los niños que le habíamos preguntado aquí Ninguno me supo responder las preguntas muy básicas ¿También trabajas? Sí Trabajar y estudiar Ajá Pues órale, qué padre Se ve que sabes mucho de arte también, ¿no? Una obra de arte que sepas La Mona Lisa Eso, bien ¿De quién es? Leonardo da Vinci Eso, muy bien ¿Otra? La noche estrellada de Bisú Manto Órale, sí sabes, ¿eh? Oye, eres una niña muy sabia Y humilde también Te acabas de ganar 500 pesos Eso es todo Muy bien Gracias ¿Algo más con lo que nos quieras impresionar? Otra obra de arte que conozcas La creación de Miguel Ángel Órale, bien Eso es todo A ver, sean como dulce Eso, muy bien ¿En qué ciudad se encuentra la Torre Eiffel? París Eso, bien Eso ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? Cuadrado A ver, ahí dice ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? Retriángulo No sabes Órale Bueno, pues Te doy un chance una más ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Sesenta? Eso, bien 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 Eso No ves, responde una más y sí te los doy Ándale jefa Debe de estar Suyosa de su hija A ver ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? ¿Cuál jefa? ¿No es arampero? ¿Algo por ahí? ¿Algo por ahí? ¿Algo por ahí? ¿Sí? Ándale Respondieron las dos bien, ¿eh? ¿Usted también quiere participar? Ay, yo qué ¿Cómo se llama un polígono de tres lados? Ay, eso sí no Un polígono que tiene tres lados Tres lados El círculo no tiene lados Un cuadrado No Tres lados, jefa Tres lados ¿No? No Sí, respondiste bien ¿Sale? ¿Cómo te llamas? Lupita Sale, Lupita Ahí está Ahí para que lo compartas con tu jefa Ah, sí Gracias Ahí está, jefa Dime el nombre de tres expresidentes de México Andrés Manuel López Obrador Es expresidente No, él no es expresidente No sé No manches Estás quedando mal Dime el nombre de tres héroes de la independencia ¿Poco? ¿Qué pasó, jefa? Está nerviosa Está nerviosa No, ¿qué pasó? No te vas a poner nerviosa A ver si te digo Tres canciones muy famosas La de ella baila sola De peso pluma Puro reggaetón, jefa Va a decir Algo más artístico Este Piensa, piensa, piensa Estos chavos ¿Qué opinas de los chavos ahora? Que puro reggaetón escuchan Puros corridos tumbados Están mal, ¿no? Respóndeme tres preguntas Y te doy 500 Agarra una al azar Échale Una al azar Dale ¿Cómo se llama un polígono de tres lados? No sé ¿No ves? ¿Usted? La decepción Triángulo Ahí está Bien, jefe Usted sí fue a la escuela ¿Cuál es el resultado de 9x9? 81 Eso, bien ¿Cuáles son los continentes de la Tierra? Europa Ajá, una América Ah, la están soplando Ya la están soplando Ya no vale ¿Se perdió todas, jefa? Sí, ya perdió ¿Y eso? Le damos un chance más Sin que le soplen ¿Sale? ¿Cómo se llama cada mitad de la Tierra? ¿Quién es todos? ¿Usted? No, no Pues la mitad No, no No Ándele, hemisferio Norte y sur ¿Quiere participar? Está bien fácil de las preguntas, jefe Son para niños también Yo soy como niño ¿Cuántos minutos tiene una hora? Son para niños 60 Dale, ya fue ¿Ya bien? Hemisferio Cheque bien Cómo está en la escuela Ah, no, va bien ¿Va bien? ¿Y ahorita por qué no respondió? Pues ahí sí las maestras ¿Cómo se llaman los animales Que solo se alimentan de vegetales y plantas? 5 4 4 3 2 1 No, hombre, no sabes compadre, eso es de primaria ¿Cuál es el sinónimo de alegre? ¿Triste? No No, no manches Van dos malas, jefa Vamos, tienes que responder al menos una Tu mamá te está viendo ¿En qué ciudad se encuentra la torre Ifero? En París Eso, bien ¿Cómo se llama un polígono de tres lados? Tres lados Tres lados Dos Cinco Triángulo Cuatro Se la sopló ¿Qué pasó compadre? Es que me puse nervioso Ay, no, no pasa nada A ver, dime Tres artistas muy famosos En música clásica Peso pluma A ver, ¿qué otro? Bad Bunny Bad Bunny Karol Ok ¿Para tres héroes de la independencia? No, no No manches compadre ¿Cuál es el proceso por el cual tienen que pasar las plantas para conseguir su alimento? Bueno, yo que sepa que absorben el agua de la tierra a su propio crecimiento Ajá ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre No manches, es la pregunta compadre Oh, ya ¿No te la sabes? No No manches No, 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 no ¿Cuántos minutos tiene una hora sesenta? No No, a ver ¿Cuántos minutos tiene una hora sesenta? Seguro Seguro Segurísimo Seguro Eso Una más Una más ¿En qué ciudad se encuentra la torre? ¿La torre qué, perdón? Hey, Fer ¿Dónde? ¿Italia? No No Está bien fácil Eso está bien fácil Uh, la la Uh, la la Uh, Alaska No, no No No, ya malichetos No A ver, ¿dónde, dónde? Piensa, piensa, piensa Aquí en San Juan Atzingo Ay, no puedes ver Sí, ya ves No manches Una más, güey Una más ¿Todas las has contestado, man? ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? Ajá, está bien fácil ¿Está, hexágono? Ah, no ¿El triángulo? Ajá, el triángulo que tiene tres lados iguales Ah, pirámide Ah, no, no El triángulo que tiene tres lados iguales ¿Cuál, cuál? Eh, triángulo, triángulo Eh, no No, 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 no Ahí la tienes, ahí la tienes No, 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 triángulo Tiene tres partes iguales, las tres No, no, no me acuerdo No, manches Me doy, me doy ¿Y ahora? ¿Qué andas vendiendo, compadre? Paletas de hielo ¿Paletas de hielo? ¿Y cuántas llevas vendidas? Más o menos como unas 50, por decirlo así Ah, vale, está yendo chido Más, sí, más o menos Bueno, te vamos a alivianar, güey, porque aquí estuviste, güey Estoy en toma 500 barros de ti, güey Es más, yo te he conseguido una paleta, ¿va? ¿O sé qué hacen las morros que nos están viendo? ¿Alguien más? Ah, mira Ah, mira, eh Se limpia las manitas y todo el rollo, eh ¿Cómo te llamas? Marco Antonio para Acervile Ah, ok Mejor conocido como el Paletas ¿El Paletas? Sí Ya tenemos un compa que le dicen el Paletas Ah, no soy yo, de hecho Ah, ¿eres tú? Sí, de hecho, así me conocen, así me llaman Pero nosotros tenemos un compa que es chaparrillo de sombrero Que le decimos el Paletas ¿No es el empresario? El empresario Ah, el empresario Bien listo Vale, vamos a regalarle unas paletas aquí a alguien A la persona que le conteste una pregunta, se la da Ahora le parece, va Ahí está, ahora le dice, compadre Tiene su cubrebocas, ahí pone su toallita y todo el rollo, eh O sea, el carnal aquí pone su, los vasos, le riega chamoy y mira En un traste aparte Dale, a ver, vamos con las chicas Antes tené una pregunta y le regalo una de esas ¿Cómo ves? Sale Aquí es, ahora el que nos está patrocinando es este carnal, el Paletas, ¿no? El Paletas Dale, a ver ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 ¿Segura? Pues sí Eso, bien, ahí está A ver, échale Otra, otra, otra ¿Cuál es el resultado de 9x9? 81 Bien, eso, ahí está Ahí está patrocinado por el buen Paletas, eh Y ya se ve que va a llevar ¿A qué vas una otra? Ah, mira, a mí también me están regalando una paleta, eh Claro Mira, ahí trae las mamalonas, eh Trae las mamalonas ¿Alguien más? ¿Sale? A ver, ¿a quién más? Oye, compadre, si me contaste una pregunta, ¿te regalo una paleta? A huevo Contesta una, güey ¿Cuál es el único que puede volar? Está bien fácil, güey Otra A ver, échale, échale, échale ¿Cómo elaboran las plantas su propio alimento? No, ya va, ya, madre No, madre Bueno, para la niña, para la niña Para la niña Ahí está la paletita, mira Aquí tiene Vale Eso Órale, chido, carnal, órale Gracias y échale ganas Sí, tú también, güey Vale Vale, suerte en tu negocio, güey Eso Dale, chido, güey Gracias